El mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las mujeres, a todas las mamás que están aquí reunidas. Permítanme, antes de hacer uso de la palabra, platicando con mi esposa Angélica, ella también quiere transmitirles un mensaje. Si me lo permiten, le voy a ceder el uso de la palabra y después yo diré mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, amor. Gracias. Gracias. La verdad es que me da mucho gusto acompañar aquí a mi esposo, estar aquí con todas ustedes. Me siento muy emocionada de estar aquí con toda la gente hermosa del Estado de México. A todas las mamás, muchas felicidades. Ayer nos dejamos consentir por nuestros hijos, por toda nuestra familia. Y la verdad es que ser madre es la bendición más grande que nos puede dar la vida. Somos el pilar de nuestra familia. Y las mamás realizamos un trabajo incansable de amor y de entrega todos los días, sin esperar nada a cambio. Las mamás, pues las mamás de hoy somos amigas, maestras, compañeras de juego, doctoras. Tenemos todas las profesiones, las mamás, porque nos hijos así nos las pusieron y nos convertimos en todo lo que nuestros hijos necesitan de nosotras. Hay que sentirnos muy orgullosas de ser mamás porque es un privilegio hacer y formar niños y niñas de bien. Nuevamente, muchas felicidades a todas las mamás de México. Y gracias a ti, amor, por esa entrega y ese apoyo que nos das a todas las mujeres. Gracias. Muchas gracias, amor. Muchas gracias por ese mensaje. Y sobre todo por dar un testimonio de quien es mamá. De quien es mamá de seis hijos. Tres y tres, pero ya son una familia de seis. Muchas gracias por lo que haces por ellos, por estar pendiente, por cuidar de ellos y ayudar realmente a la formación de nuestros seis hijos.